Acuerdo de Trabajos para el Barrio Antártida En el programa Encuentro con el Vecino, el Intendente Pablo Palomares, junto a sus funcionarios, visitaron el barrio para escuchar las inquietudes de los vecinos. Del encuentro resultó un acuerdo de trabajo conjunto para el inicio de obras de reacondicionamiento en el barrio. Ganadores del concurso de murales Pensá en Verde Anticipándose al ya próximo Día del Árbol, que se conmemora el 29 del Corriente, se seleccionó a los cinco bocetos ganadores del concurso en las instalaciones de Intendencia. Del mismo resultaron ganadores Ricardo Velázquez, Alejandro Flores, Jorge Cejas, José Guari y Gisela Vázquez. Cabe destacar que los ganadores ejecutarán sus obras en diversos puntos de la ciudad. Palpalá conmemoró el 23 de agosto. En el marco del 205 aniversario de la gesta heroica del éxodo jujeño y cumpleaños del barrio 23 de agosto, se llevaron a cabo los actos centrales en conmemoración a la fecha. Las actividades comprendieron acto protocolar y desfile cívico gaucho, de la que participaron numerosas agrupaciones e instituciones de la ciudad. Cabe destacar que previamente se hicieron tareas de limpieza y reacondicionamiento de espacios verdes en el barrio. Se brindaron colectivos a escuelas para viajar a Tecnópolis Federal. El gobierno municipal, en conjunto con el Ministerio de Educación, dotó de unidades de transporte a los alumnos de la Escuela Provincia de Córdoba, Pío Martigena, Píctor Mercante, Mayor Enrique Carlos Luteral, Secundario de Artes Audiovisuales Nº 53 y el Colegio Secundario Nº 5 de Palpalá. La MUNI en tu barrio visitó el asentamiento San Roque. Con una importante recepción, el gobierno municipal de Palpalá brindó sus diferentes servicios a los vecinos del lugar. Entre los más solicitados se encontraron los de vacunación antirrábica y castración. Calles y veredas más transitables. Culminaron trabajos de repavimentación en Avenida del Congreso, entre Alvear y Río de la Plata. Próximamente se continuará con el reacondicionamiento de la misma, desde Río Chubut hasta Río Turbio. Estas son las destacadas de la semana. Exitoso festejo del Día del Niño Con amplia participación de la familia, el municipio agasajó a los más pequeños en su día en el acceso sur de la ciudad. Los chicos pudieron disfrutar de diversas actividades gratuitas y recreativas con peloteros, show de payasos, pintacaritas y sorteos. Culminaron la tarde de diversión con una chocolatada. Hermosa la concurrencia, la gran cantidad de estanque hay de concientización, de juegos, de juegos para aprender los derechos, muchos sorteos de juguete, golosina para todos los chicos. Y la idea es que hay que revalorizar lo que es la niñez, la infancia. Hay que nutrirlo de valores, de principios, porque es la sociedad que se viene. Así que días como hoy hay que compartir con ellos y hacerlos que disfruten de la niñez. Nosotros también apoyando y colaborando en estas fechas tan importantes como el Día del Niño. Así que bueno, me vine a festejar y a ver a los niños de acá de Palpalá cómo pasan una tarde distinta. Se inauguró en Palpalá el Centro de Desarrollo Tecnológico General Manuel Sabio. Se trata del primer polo de conocimiento del país emplazado en el ex edificio de la Administración de Alto Zornosapla. En el acto inaugural se hicieron presentes el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, Lino Barañao, el Gobernador Gerardo Morales, el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tequi, y el Intendente de la Comuna Palpaleña, Pablo Palomares, entre otros funcionarios. Un acto muy importante y que debe ser orgullo para todos los jujeños, inaugurando un instituto único en su tipo, por la calidad, por la temática, y porque es una temática además interdisciplinaria, que es un instituto que no solo es del litio, sino también de datación de piezas arqueológicas. Tiene que ver no solo con el aprovechamiento de un recurso natural tan importante como es el litio para las energías renovables, como la valoración de un recurso arqueológico y cultural que va a dar servicios a toda Latinoamérica. Así que muy contentos de ver la concreción de esta obra. El Instituto de Datación y Arqueometría va a ser el más importante de Latinoamérica, y el Instituto de Litio, que tiene que ver con uno de los factores más importantes de producción que tenemos, para el desarrollo científico y tecnológico. Acá va a haber que trabajar obviamente en mejorar los desarrollos tecnológicos también para las empresas que están invirtiendo. Estamos incorporando investigadores, estamos además pensando en la gran posibilidad que van a tener nuestros estudiantes de las carreras afines, ingeniería industrial, química, de poder hacer parte de su formación en estos institutos, digamos, codo a codo con los investigadores, que además son sus docentes, o van a ser también sus docentes. Así que es importante porque esto va a impactar también en mejorar la calidad de la formación de nuestro recurso humano. Es algo importante, no solo para Valpalá, sino para la provincia, que exista este centro acá, que se dé la oportunidad de capacitarse, de desarrollarse a nuestros jóvenes en lo que tenga que ver con el litio, con la arqueometría, y fundamentalmente con lo que tiene que ver con las energías renovables y la eficiencia energética. Esto sin duda es el futuro de la provincia, si lo tenemos en cuenta también al Parque Cauchari, que va a ser el mayor parque solar de Latinoamérica. Esto en conjunto va a ser el motor, como digo, de crecimiento, así que es de gran importancia porque con esto estamos empezando a escribir la historia del futuro de nuestra provincia. La agenda para este fin de semana, gran inicio de los sábados estudiantiles. Se llevará a cabo mañana a partir de las 14 en el Estadio Emilio Fabrici del Club Alto Sorno Sapla. Para la próxima semana, el programa Encuentro con el Vecino llega al Barrio 9 de Julio para concretar una nueva reunión el día lunes 28 a partir de las 17 horas en el centro vecinal del barrio. Luego, el Mercado en tu Barrio estará nuevamente el martes 29 de 8.30 a 14 en la Plaza Central Alto Sorno Sapla. Por otra parte, la MUNI en tu Barrio visitará el Barrio San José para brindar sus servicios a los vecinos el día jueves 31 de 15 a 18 horas en el Polideportivo ubicado detrás del Centro Integrador Comunitario SIC del lugar.